¡Susamos la cabeza de un esclavo al aire! ¡Nuestros arqueros podremos... ¡Un esclavo escapó! ¡Muera! ¡Pruéba mi hoja! ¡Quítenle la espada! ¡Destrípenlo! ¡Hay un asesino suelto! ¡Pruéba mi hoja! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Parece que hay un helicóptero enemigo al norte de donde estás. ¡Suscríbete! Acabamos de perder el control del objetivo de la ciudad.